Y ahora si, sacan el termómetro, porque la cosa es hasta que arde, pues como no Se me quitan los domingos al atardecer, se me quitan los domingos al atardecer Se me quitan los domingos al atardecer Bebe de cumbia, pero el lunes hay que trabajar Bebe de cumbia, pero el lunes hay que trabajar Es donde se come feretica, es donde se come feretica Es donde se come feretica, es donde se come feretica Suenan con los mágicos, Raya Cuña Que se levanta temprano a whatsappear Buen intento Bebe de cumbia los viernes, de mi cuerpo al atardecer Bebe de cumbia los viernes, de mi cuerpo al atardecer Se me quitan los domingos al atardecer Es donde se come feretica Se me quitan los domingos al atardecer Es donde se come feretica Pero el lunes hay que trabajar Pero el lunes hay que trabajar Bebe de cumbia, de mi cuerpo al atardecer Bebe de cumbia, se me quitan los domingos al atardecer Bebe de cumbia, pero el lunes hay que trabajar Bebe de cumbia, pero el lunes hay que trabajar Es donde se come feretica, es donde se come feretica Es donde se come feretica, es donde se come feretica Bebe de cumbia, es donde se come feretica